¡Hola! ¡Hola! ¡Oh sí! Sean todos bienvenidos a este nuevo video del Warcraft 3 Reign of Chaos. Más que un nuevo video, el último video. Puesto que hoy vamos a jugar la última misión de la campaña de los Elfos, el fin de la eternidad. Capítulo 7. El Crepúsculo de los Dioses. Con un interludio de El Último Guardián. Y el fin de la secuencia del video final, el fin de la eternidad. Muy bien, vamos a ello. Dos días después, en un tranquilo claro de Monte Hihal. ¿Quiénes son los extranjeros de este lugar? También nosotros hemos sido convocados. ¿Quiénes sois extranjeros? Soy Thral, hijo de Durotan, jefe de la Horda. Y yo soy Jaina Praudmur, líder de los supervivientes humanos de Lordaeron. Aquí no sois bienvenidos. Paz, sacerdotisa. Han venido a ayudaros contra la Legión. Erais vos quien aparecía en mi sueño, pero ¿quién sois para ofrecernos tal cosa? Yo soy la razón del regreso de la Legión. Hace años traje a los orcos a este mundo. Y al hacerlo, también abrí el camino para los demonios. Por mis pecados, fui asesinado por mano de aquellos a quien yo más quería. Pero a pesar de mi muerte, la guerra hizo estragos en las tierras del este durante largos años, devastando reinos enteros a su paso. Ahora, por fin ha regresado para enderezar las cosas. Yo soy Mérith, el último guardián. Y os digo que la única posibilidad que le queda a este mundo es que todos vosotros unáis vuestras armas contra los enemigos de todo lo vivo. Increíble. Él trajo todo el mal, pero se arrepiente de ello. A la mañana siguiente, cerca de la cumbre de Jíjal, elfos nocturnos, orcos y humanos se reúnen para planear la defensa de la montaña. Perdonad mi retraso, tal y como temíamos. Archimón y sus guardias del apocalipsis están abriéndose camino hacia la cumbre. Llegarán en cualquier momento. Hace diez mil años, los elfos de la noche derrotamos a la Legión de Fuego. Aunque el resto del mundo estaba hecho añicos, nosotros pudimos seguir viviendo nuestra inmortalidad en paz. Somos sus protectores, y a través de él fuimos dotados de inmortalidad y de poder sobre la naturaleza. Ahora, por fin, ha llegado el momento de devolver ese poder. ¿Te das cuenta de que envejeceremos como lo hacen los mortales? Nuestro poder sobre la naturaleza menguará con el tiempo. Si el orgullo nos dejara pensar, amor mío, veríamos que quizá hemos vivido ya lo suficiente. Tirande, iré hacia la cumbre y prepararé nuestras defensas. Ocurra lo que ocurra, amor mío. Recuerda que el lazo que nos une es eterno. ¡Escuchadme, elfos de la noche! ¡Ha llegado la hora de la verdad! Si podéis proporcionar apoyo a nuestras bases y evitar que nos aplasten. Thrall y yo retrasaremos la ascensión de Archimond. Vuestro plan es audaz, chica. Quizás os haya juzgado mal, extranjeros. Que el une os ilumine. Muy bien. A las armas, hermanos. A las armas, valientes, orcos y humanos. Llega el crepúsculo y el enemigo espera. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es enviar estos por acá. Y esta arquerita. Hacia estos furballs. Después. Dos acá. Que van a ir a la madera. Y este se va a venir acá. Vamos a crear un árbol de la vida. Esta cosa hay que hacerla muy rápido. Y después este de acá. Se va a venir para acá. Muy bien. Esto lo vamos a enviar todo para acá. Vamos a poner esto. Vamos a poder mejorar esto. Sacerdotisa Tirande. Los muertos vivientes han empezado a construir un nuevo asentamiento. No tardarán en atacar a nuestros aliados. Muy bueno. ¿Qué se le va a hacer? La tierra y yo somos uno. Bien, muy bien. Anudora. Alguien amenaza los bosques. Esta la vamos a mantener activada. ¿Qué amenaza estas tierras? Ahí vienen. Bueno. En esta misión. Hay ciertas cosas que son muy importantes para tenerlas en cuenta. Esto hay que protegerlo. Vamos a luchar por acá. Yurion va a tirar su último poder. Este prácticamente siempre lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque cura nuestras tropas. Así de simple. Así de sencillo. Bueno, eso ya se está haciendo. Está todo re bien. Vamos a hacer dos más. Dos wizards más. Tenemos poco tiempo. Pido perdón por... La diosa llama. ¿Dónde debe golpear? Porque pasó mucho tiempo desde que no... No subí este video. Pero bueno, no importa. El edificio está finalizado. Muy bien. Acá van a ir cinco. Cinco wiz. Y acá también. El pueblo de Nuestros aliados está finalizado. No hay oro supo finalizado. Cuidado. Siempre hay que activar este poder. Hay que tratar de que no muera... No muera ninguno. Que muera... Una cantidad ínfima. El último poder de Tirande. Ese hay que usarlo en ocasiones... In extremis. Como ultimátum. Bien. Ahí va. El edificio está finalizado. Bien. Ya empezamos a recaudar más... Más oro. Y acá lo que vamos a hacer... Es... Poner uno más acá. El edificio está finalizado. Y otro más acá. Una cantidad de tres. Es nuestro momento. La diosa llama. ¿Quién amenaza estas tierras? Por Kalindor. Lo ideal sería ir con Furion. Va y tirar el poder de los... De los arbolitos. Pero no importa. ¿Alguien amenaza a los bosques? El duro y reza. Con Tirande. Podemos ir acá. Anúdora. Y romper las... El duro y reza. Las catapultas. No temeré a nada ni a nada La tierra y yo somos uno Mi fuerza es tuya Cuando hacemos las cosas así Escucha la voz de Elune No perdemos tropas Es algo importantísimo Para recuperar el mana hay que ir Cerca de Jaina Prathmur Lo que vamos a hacer con estos tipos Va a ser reclutar arqueras Arqueras y nada más que arqueras ¿Por qué? Porque es barato Son baratas y bueno, y pegan ¿No es cierto? Y vamos a hacer acá las mejoras pertinentes Estos están re bien También vamos a hacer esta mejora Estoy lista El sueño ha aturdido mi sentido Llevo poco tiempo Que no muera Por ejemplo, esto es un buen momento Para activar la última habilidad de tirano Porque nos mataron medio ejército Ahí va Perfectamente Muy bien Bien, acá vamos a incorporar más Más tropas Nuestros héroes van a llegar a nivel 10 rápidamente Ah, se fue el pajarito Bueno, ni porra Tenemos otro acá Algo no va bien La diosa llama La tierra y yo somos uno Te escucho Esto ya se torna un poquito más complicado Con tirano le vamos a darle a las catapultas Siempre que podamos Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo Vamos a hacer más arqueras acá Hay que tratar de no olvidarse El sueño ha aturdido mi sentido Bien, así de sencillo Guau, hasta ahora Por ahora Estoy lista Después, acá podemos ir haciendo Planificando ya la defensa de los orcos Eso es lo complicado que tiene esta misión Es decir Lo ideal sería que Que vengan los orcos y nos ayuden La tierra y yo somos uno Oh, lo hicieron Excelente Puma, murió Esto también es muy complicado Ya estamos en alta manuta Hay que seguir haciendo las mejoras Y ahora vamos a aplicar Bueno, acá estos tres van a construir Los ancestros protectores Uno acá Otro acá Y otro acá Después vamos a poner dos más Y vamos a aplicar una táctica Que vi en un video de YouTube Porque sinceramente Es una misión muy difícil Y tuve que Tuve que ver un ejemplo Es muy difícil La tierra y yo somos uno La diosa llama Algo no va bien Vamos a aplicar una técnica Para que Traemos a nuestro enemigo por acá Vamos a ir a por aquí ¿Qué amenaza estas tierras? El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda Este es un buen momento Para activar la última habilidad De tirante El tema es que la duermen Eso es terrible Hay que tratar de que no se muera Este tipo es fuerte ¿Por qué le está...? Ah Estaban atacando ahí Pensé que estaban atacando Una ovejita Porque era malo Bueno, ese es uno de los ataques Son los ataques Más duros Que se puede Que puede haber Acá hay que construir Pozos lunares para Ir retrasando el avance De los enemigos Bueno, acá se vienen Y yo me olvidé de hacer ejército Estuve muy mal No sé si íbamos a resistir El pueblo de nuestros aliados Alguien es lo que sí Es cosa Inmediatamente Que así sea Ay, ya Mirá, mirá Me lo tira ahí Donde está fluido Que boluda esta Jaira Bueno, pero tuvimos resistir Nuestros guerreros Están combatiendo Al enemigo Bien, eso por un lado El edificio está finalizado Estoy lista Bueno Perdón por eso Alguien amenaza Señala el camino ¿Qué amenaza Estas tierras? No pasó nada Eh, bien Estoy lista Ahí se viene La grandota La poderosa Anudora La tierra y yo somos uno La fuerza de la naturaleza Así se llamaba Una armadura de LOL En la época Que yo lo jugaba Creo que me anticipé, ¿no? Se van a morir antes De que puedan luchar Bueno, no sé Algo van a hacer Espero Pero ahora ya tenemos Un ejército Un poco más comprado El sueño ¿El sueño ha aturdido Mis sentidos? Vea, acá cuando se Se nos pueda cargar El poder Lo tiramos Y cuando tengamos Monaje Es importantísimo El poder de Fesurión ¿No ven que Nos va curando Las tropas? Va hasta Hasta donde llega Este es terrible Es terrible Este ataque Vamos, vamos, vamos Este ataque Hay que resistirlo Escucha la voz De Elune Anúdora Tendulirotá Sentinelas Al ataque La diosa Hay que sacarle Ese escudo Escucha la voz De Elune Que maquete Re fuerte Nuestros guerreros Están combatiendo Al enemigo Ahí está Se muere Y revive Por Kalindor La diosa llama Por Luna El sueño Va aturdido En sentidos Escucha la voz De Elune El pueblo De nuestros aliados Necesita ayuda Bueno Y este es el ataque En el que ya No, no podemos Así que nos retiramos Primero matamos a este Y ahora sí Nos retiramos Y a los 30 minutos Ya pasamos a defender La fortaleza De los borcos Nuestros aliados Necesita ayuda A tu marca Espero Estoy lista El héroe de nuestros aliados Ha caído Mamentablemente Los abandonamos así Pero bueno Este ataque Ya no podíamos Alguien amenaza Los bosques Ahora vamos a elaborar La siguiente estrategia Vamos a poner Este torten de curación Inmediatamente Algo no va bien El pueblo De nuestros aliados Necesita ayuda As retor a man Que así sea Vamos a destruir Esta caja del medio Por el une Que así está finalizado Cumplings Ponemos este Y este ¿Puedo ayudar? Y compramos dos Bueno Bueno Ahora viene la secuencia Lord Archimo Eres muy valiente Enfrentándote a mi Pequeña humana Si tus compatriotas Hubieran sido Igual de audaces Me habría divertido más Borrando vuestras Miserables naciones Del mundo ¿Los demonios No sabéis hacer Otra cosa que hablar? Déjate ver ¿O pretendes Mandar Niñas Mortales A hacer Tu trabajo El pueblo De nuestros aliados Necesita Ayudamente Vamos a poner Unas minas terrestres Acá Sacerdotisa Los muertos vivientes Han construido Un nuevo asentamiento Están reuniendo Nuevas fuerzas Para enviarlas Contra nosotros Ahí Y acá Eso se hace Con el shift Necesita ayuda Ahí está Como desee la diosa Siempre que podamos Hay que poner Minas terrestres Valen doscientos y pico Son baratas Así que Hay que hacer un buen ejército Hola Hola Bien Después con esto Vamos a seguir Vamos a hacer Vamos a hacer la última mejor Acá Vamos a hacer un druida Siempre viene bien Señalame el camino Estoy lista Vamos a poner un wisp Para que acá Repare Ahí se viene La primera Las minas Aunque no parezca Son Son muy buenas Siempre que podamos Hay que ir a comprar Son primordiales Ahí se viene ¿Vieron? Vean Mira A ver Bueno Mata a dos Pero lo mejor de todo Que Bueno Mata A varios Vamos a poner poder Para curar Lo bueno de los borcos Bueno Que nos tiran este poder ¿No es cierto? Señalame el camino A tu marca Espero Señalame el camino ¿Qué nos da? Ah Aumento de índice de ataque Y velocidad de movimiento Está bien Bueno Vamos a reponer las minas Siempre Siempre hay que reponer Más o menos A esta distancia Acá en esta oportunidad No vinieron Pero vamos a poner igual Ahí vamos a ir a comprar De vuelta Estoy despierto Estoy despierto Estoy despierto Ahí se vienen Mi fuerza Ahora mismo ¿Ven? Ahora se viene Un ejército Mucho más reducido Quizá la defensa De los borcos Sea la más sencilla De todas Ahí ya tenemos El otro Que nos va a venir Tranquilo 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 Ah no puse Las minas ¿Ha visto? Alguien amenaza Los bosques Como desee la diosa Inmediatamente A ver si tampoco pasa nada Que así sea La tierra y yo Somos uno Pero miren Miren toda la vida Que le sacan Estos tipos Que son durísimos Espero Nuestros guerreros Están combatiendo Bien 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 ¿Ha visto? La diosa llama Miren todas las catapultas Una cantidad Inmensa Para como nos quitan Nos quitan vida Paulacino Ahí va El edificio Está finalizado El camino Está despejado Nuestros guerreros Están combatiendo Al enemigo Haz redor a mar Ahí va Inmediatamente De vuelta a sus puestos ¿Qué amenaza Estas tierras? Ahí se quedaron Un ejército Un poquito Heridos Se podría decir Estoy lista Bueno Esto vamos a hacer Lo siguiente Construir acá Ahí Acá Y acá Esto va a construir Acá A ver La última Escucha La voz De el uno Como desea La diosa El pueblo De nuestros aliados Necesita ayuda Esto es Anúdora Esto es Anúdora ¿Ven cómo se mantienen Las barras de vida Dentro de todo? Es decir Tiene que Tirar poderes O Tener un muy buen Ataque Para poder Matarme a uno Esa sería La estrategia Estoy lista El edificio Está finalizado Es bastante sencilla Para una misión Tan difícil Te toca Señálame el camino La tierra Y yo Escucha Ahora por ejemplo Me olvidé de vuelta De las minas No hay que olvidarse No hay que olvidarse En ningún momento La diosa llama Inmediatamente Estoy como Los fariseos Que así sea Haz lo que digo Y no lo que hago Por el une Como desee La diosa El edificio Está finalizado El sueño Se vienen ¿Ven cómo bajan A esto? Son geniales Nuestros guerreros Están combatiendo Alguien amenaza Los bosques Por el une Son geniales Como el sueño De nuestros aliados Necesita ayuda Anúdora A tu marca Tal no va bien Esa es la defensa De De los orcos Y uno me pregunta Fede ¿Por qué hiciste tanto Ancentro Si no lo usan Es para cuando Se venga La más complicada Cuando se venga La gorda más complicada Tiramos para atrás Esto vamos a ponerle Número 2 Y con la La reclutamos Ahí está El edificio El edificio Está finalizado El edificio Está finalizado Bien Bueno Este por ejemplo Se va a tener que inmolar Acá Alguien amenaza Hasta los bosques Minas Inmediatamente Por el une Aunque en este No hace falta Las minas Porque estas son de Todo el aire Escuche la voz De el une Acá perdemos Tropas Porque esto Tiene un ataque A San Flauta La diosa llama Anúdora En esta ocasión Lo podríamos haber Llevado un poco Para atrás Pero igualmente Lo hacemos El edificio Está finalizado Alguien amenaza Los bosques Por el une Has retor Aman ¿Puedo ayudar? No hay oro suficiente A veces ocurre esto No hay oro suficiente Alguien amenaza Los bosques Que así sea Como desee La diosa Bien Inmediatamente Vamos a volver Ahí se están Poniendo de vuelta Escucho la voz De el une Como desee La diosa Inmediatamente Estoy lista Señalame el camino Bien Ahora la de los 19 minutos Es Complicada Pero nada Que no No podamos Superar En esta Si vamos a tirar Las tropas Un poquito más Atrás Te toca Que amenaza Estas tierras Alguien amenaza Los bosques El sueño Ha aturdido Mis sentidos Anudora Ahí se vienen El pueblo El pueblo de nuestros Aliados Necesita ayuda Muy bien Muy bien Nuestros guerreros Están combatiendo Al enemigo Este va a ser Esto Ahí está Ahora vamos a Entrenar unos Wisp Y vamos a Comenzar a hacer Los Ancestros Protectores Y este lo vamos a levantar Este también Este también Y ese No Este va a venir acá Este va a venir acá Este se va a venir Por acá Nuestros guerreros Están combatiendo Para ennegrecer aquí La diosa El pueblo De nuestros aliados Necesita ayuda Cuidado Acá por ejemplo Traemos No me olvide Hacer los cozos De las minas Igualmente Resistimos Fácilmente Vea Acá se viene Un montón De catapultes Hay que tener cuidado Esta hubiese sido Una buena gorda Para tirar El último poder De De tirante Pero Estamos bien armados Así que no hace falta El edificio Está finalizado Muy bien Con estos tipos Nuestros guerreros Están Vamos a ir construyendo Nuestra defensa No es cierto Vamos a sacar Uno de los que están En la madera Vamos a hacer por acá También Por todas partes Vamos a poner las minas En este sí En esta gorda Ven Se nos viene Hace calor No hay oro suficiente Haz redor a man Inmediatamente No importa No importa Las minas Vamos En esta sí Vamos a activar El último poder De tirante Escucho la voz De el lune Inmediatamente Bien 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 Espero En este sí Porque es peligroso Igualmente Mientras más Podemos resistir Acá con los orcos Mejor Señalame El edificio Está finalizado El edificio Está finalizado Excelente ¿Alguien amenaza Los bosques? El edificio Está finalizado El último poder De tirante Ya es para Señalame el camino Las más complicadas Hasta el dom No va bien El edificio Está finalizado Bien Bien No pasa nada Vamos a llenar todo De mina De vuelta Por el lune Por el lune Que así sea Inmediatamente Que así sea Listo Eh no Nos pusimos Nos pusimos a crear Más ejército Y acá están Empezando a aparecer Unos Espíritus Ancestros Están Empezando a poner Acá Al lado Del árbol El árbol Del mundo Alguien amenaza Los bosques Algo No va bien Muy bien Esta horda También es complicada Mientras no aturda La fusión Está todo bien Y tampoco Que no Mientras no lo duerma Vamos a poner Los ancestros Que le disparan A este Esta es Terrible Pero una vez que matamos Al grandote Ya está Con esta horda Se puede perder Tranquilamente El sueño Ha aturdido Mis sentidos La diosa llama Alguien amenaza Los bosques Bien La diosa llama Inmediatamente Estoy lista Y se van a ir juntando Más Más y más De los De los más fuertes Que así sea Por eso hay que Resistir Y resistir Espero Te toca Lo intentaré Listo Ahí se vienen Vamos a ir curando ya Acá por ejemplo Vamos a tirar El último poder Hay que resistir Porque se vienen Dos héroes Enemigos Muy fuertes El pueblo Señal Necesita Alguien amenaza Los bosques ¿Quién amenaza Estas tierras? Hasta Duda Nada Bien 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 Prácticamente Para que se hagan Una idea Nosotros defendimos Hasta los 30 minutos A los humanos Y ahora estamos defendiendo Acá Ya van a ser 20 minutos Que estamos defendiendo Acá Es una cifra Excelente La tierra y yo Somos uno A tu marca Ve y ahora Se vienen De una Sin avisar Eso porque Bueno Ya estamos Ya los orcos Tienen que ir cayendo Acá Acá vamos a perder Un montón de ejércitos Mientras tanto Hay que seguir Haciendo acá Las defensas Miren Miren Todo lo que Hay que enviar Bien Pero resistimos Resistimos No importa Y lo más importante También Es ir haciendo La base Acá ¿No? Escucha La voz De Elune Estoy lista Vamos con más minas El sueño Ha aturdido Mis sentidos Ahí va Hola Hola No hay oro Suspiente Que así sea El pueblo De nuestros aliados Necesita ayuda Bien Estamos resistiendo Bastante En la última Que así sea La vez pasada Que la jugué Ya a los 10 minutos Los orcos Ya estaban Inmediatamente No, antes Para los 10 minutos Ya estaba luchando Acá en mi base Mejor 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 No hay oro Suficiente Ahí se vienen Ah Si tuviese maná Ya podré activar La última habilidad Vamos a ahorrar Un poco de maná Un poco de día Uy ya Esperá Tengo acá Con mi infusión Ah El tema El edificio está finalizado Esto es bacana No importa No importa No Ahí está La diosa llama ¡Ay, me durmió! ¡Bien! Mirá como lo aguantamos Genial Genial como estamos resistiendo acá Nunca te había resistido tanto Que así sea El edificio está finalizado La diosa llama Archimon Inmediatamente Estoy lista ¿Alguien amenaza los bosques? Como desee la diosa Por el UNE Bien, bien, vamos, vamos, vamos Nuestra mina de oro se está agotando Apa, eso es Preocupante Hay que tener cuidado Vale Bueno, esta me parece que ya No la vamos a poder aguantar A tu marca Esta me parece que ya es la La que culmina No sé ¿Vale? La tierra y yo somos uno Porca lindo Alguien amenaza los bosques Algo no va bien El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda Anudora ¿Por qué la podemos aguantar esta? Yo pensé que no la aguantaba Algo no va bien Vamos Resistir Ah no, ahora sí Bueno, demasiado aguantamos, che Sentinelas Al ataque Que amenaza estas tierras Como desee la diosa Listo, vamos atrás, vamos atrás El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda No hay oro suficiente Nos gastamos todo el oro Y vamos a hacer La última defensa La diosa llama Demasiado, demasiado Resistimos hasta los 5 minutos Miren como está esto Jojo Están talando un montón de madera Estoy lista No podemos construir ahí Bueno Los orcos sois débiles Y ni siquiera merecéis el esfuerzo Me pregunto por qué Manoroth Se molestó siquiera por vosotros Nuestro espíritu es más fuerte De lo que piensas, demonio Si hemos de caer, que así sea Al menos ahora Al menos ahora Somos libres ¿Qué ha hecho que tú me ha hecho pupa? ¿No queda nadie que luche contra la legión? Esto es casi demasiado fácil Si hubiera sabido que la resistencia mortal era tan débil Habría iniciado esta invasión hace siglos Bueno El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda No podemos construir ahí Ah Esto está trabado Bueno Estoy lista Bueno, lo vamos a destruir Sacerdotisa Los muertos vivientes han construido el asentamiento final Reúnen más fuerzas a cada minuto que pasa Bueno, acá se nos agotó la mina de oro Así que Uno, dos, tres Cuatro Cinco Estoy lista Sí Ahí está Bueno Ya que se nos agotó la mina de oro Vámonos y lo ponemos ahí Con esta barrera no van a pasar No van a pasar a nadie Estoy lista Señálame el camino A tu marca Espero El sueño El sueño ha aturdido mis sentidos Por acá va a estar Furion Así se hará Muy bien Estoy lista Y le va a dar esta Poción de maná A Tirante Y luego te la va a tomar Ahí está Cuatro minutos quedan Así que Estamos bien También podríamos ir hacia acá Vamos a ir, de hecho Podemos reclutar trolls, de todo El edificio está finalizado El edificio está finalizado Bien, 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 muy bien Alta manuta El edificio está finalizado Algo está bien Te toca Bueno, acá tenemos la ventaja de que se cura Las que están acá, ¿no es cierto? Se cura por... Se cura por Furion Y también se cura por las fuentes Eso es muy importante Listo Perfecto Después tenemos acá para que No pase hacia atrás Y después el resto Perfecto Vamos a hacer también alguna dría de por acá En esta oportunidad se van a preparar para atacar por el costado La tierra y yo somos uno Así que vamos a tratar de Asterudanador De anticiparnos ¿Qué amenaza estas tierras? Espero, te toca Espero, te toca Señala mi camino A tu marca Echa Dispara Te toca No se tiran Alguien amenaza a los bosques Problemas? Vamos a hacer también acá unos hipogrizos ¿Qué es la llamada de la naturaleza? Escucho la voz de Elune Ahí está Vamos a disponer de un Wisp Ahí está A estas minas de oro también le queda poco pero ya falta un minuto Mira Es la La única vez que la ganamos tan Pero tan fácil Ahora en este último minuto se viene Creo que se viene el El más poderoso de todos los ataques La tierra y yo somos uno Por Kalindor Alguien amenaza los bosques El sueño ha aturdido mis sentidos En un momento específico aparece Archie La tierra y yo somos uno Señálame el camino El sueño ha aturdido mis sentidos Muy bien Escucho la voz de Elune Mira vos Salió mejor de lo que me esperaba La última misión Nosotros, Elfos de la noche ¿A dónde han ido a parar el fuego y la pasión con que peleasteis en otro tiempo? Eh si... ¿Dónde están? Uh, ahí se viene Archimon Hay que tener cuidado acá La diosa llama Mucho cuidado Ahí se viene Lord Archimon Un shimon Cuidado Me hace miedo Escucho la voz de Elune Miren como le baja la vida tirando Alguien amenaza los bosques Por Elune Nos la matan, ahí está Miren, miren que fácil Es más, lo podemos... se va a matar el shimon Pero bueno Sí La victoria de Archimonde ha hecho que se confíe No verá la trampa que le he tendido hasta que sea demasiado tarde Por fin, el camino hacia el árbol del mundo está despejado Una vez haga mío el maldito árbol Acabaré con las energías mágicas de este mundo y mandaré su cáscara sin vida a las llamas Vení, mis lacayos El fin se acerca ¡Tudié! ¡Eso es un saludo! ¡Eso es un saludo! ¡Eso es un saludo! ¡Uno! ¡Así que me pidió... No verá la trampa que le he tendido hasta que sea demasiado tarde No verá la trampa que le he tendido hasta que sea demasiado tarde No verá la trampa que le he tendido hasta que sea demasiado tarde No verá la trampa que le he tendido hasta que sea demasiado tarde Y permanecieron unidos ante un enemigo común La naturaleza se alza para desterrar a la sombra para siempre En cuanto a mí, he vuelto para asegurarme de que habría un futuro Para enseñar al mundo que ya no necesita guardianes La esperanza de futuras generaciones siempre ha residido en manos mortales Y ahora que he terminado mi trabajo Ocuparé mi lugar entre las leyendas del pasado Increíble El jugador actual ha completado a Sin H La campaña de un jugador en nivel difícil Si bien estos no son los créditos que en realidad se ponen después de la misión final Bueno, es lo que podemos ver Así termina un gran juego Miren las caras que pone el jefe de diseñador técnico Así termina un gran y glorioso juego Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble No sé si este escenario es así nomás Y van cayendo Ahí te pasan toda programación adicional Todos los créditos Absolutamente todos Hay una secuencia de video que es un poco más graciosa Pero bueno, eso no nos se pudo porque cuando yo grabo Y... Cuando uno graba y termina la secuencia de video final Donde aparece Archimod y demás Así todo re groso Se me corta la grabación Se corta la grabación y bueno Tengo que tratar de arreglarme las... Pero bueno, eso no deja... De esa manera no deja de ser un buen video Y... Con esto terminamos Este gran y glorioso juego Que se llama Warcraft 3 Reign of Chaos Así es Un muy buen juego Muy bueno Sinceramente Y el próximo que... Que juegue No va a ser el Warcraft 3 Frozen Throne Va a ser otro Que todavía no tengo decidido bien Puede ser... El Age of Empires 3 Las últimas expansiones Es decir, de Warchief Y... Dacian Dynasty O también puede ser otro Después lo voy a... Lo voy a poner ahí en la descripción del canal Y también lo van a poder ver ustedes, ¿no? Así que bueno Espero... Esto es muy largo Ya está No hace falta que se vean todos los créditos Aunque... Mucha gente colaboró con... Es decir, trabajó para este juego Así que bueno Espero que a todos les haya gustado Y será hasta el próximo video O sí Adiós No hace falta que se vean todos los créditos ¡Gracias!